¡Emmy! ¡Emmy! ¡Emmy mira esto! No, no, sin comentarios ¿Qué es esto? ¿Y sabes qué es? Está en el título ¡Ojo! ¡Pero no lo pares! ¡Emmy! Me encantó como lo único de ti que disfruto es algo que está dedicado ¿Y si te pudres? ¿Y si te pudres? ¡Está muy bien hecho! ¿Verdad? No, y mira, mira, prepárate para esta parte Es que viene lo chido hay a- la- dancing Pero hay hace que uno ¡Oh! ¡¡¡nosi! ¡¡¡¡ 330 x! Manos en el aire ¡ ¡todo el mundo! Mi huyazo perfecta Mi huyazo perfecta ¡keles un distrito! ¡Suscríbete al canal! Literalmente así estaba, sin patas. Sí, literalmente.